A ver, estamos con Juan Carlos Castillo Nájera. Juan Carlos, ¿cómo consideras que fue esa jugada de tu lesión? Ya viendo bien el video fríamente, yo creo que fue una jugada circunstancial, ¿no? Se dio, desgraciadamente me tocó estar en el lugar incorrecto. Fue una jugada que ya había acabado, mis compañeros terminan de bloquear al número 9 de las reglas blancas y desgraciadamente como que me lo ha hecho, ¿no? Y pues me cayó, hizo parte de la jugada y pues ni modo, ¿no? ¿No hay rencor? Ah, para nada, pues es un juego, ¿no? Claro. Se manejó un poco mal ahí porque claro, el video salió ya después y al principio se tomó como que fue de mala onda, pero no. ¿Cuál es el diagnóstico después de la operación? Cuatro semanas. Cuatro semanas. El lunes me quitan el yeso, ando en la bota, rehabilitación y voy a estar para la final. ¿Y qué? ¿Seguro estás para la final? Sí, seguro, seguro. ¿Cuál es la lesión exactamente? ¿Qué fue? Nada más una fisura de tibia y una ruptura de ligamento. Perfecto. Solamente, no pasó a mayores. Y entonces pues son jugadas circunstanciales, pero cuatro semanas, entonces sí para la final podrías estar. Gracias a Dios tenemos el bye, ¿no? Tenemos este juego, Le Burros, son dos semanas. Tenemos el bye, que es otra semana y la semifinal que es la cuarta semana. O sea que... Yo creo que está para la final. O sea que ni tristeza se siente, hombre. Pues es parte. No, pues es parte del juego, ¿no? Y pues estás arriesgando. Este, a que te pase eso y más, ¿no? Gracias a Dios. Pues no pasó a mayores. Ya, pues ya pasó, ¿no? Bien dos, bien dos, Juan Carlos. Pues que te vemos en la final, entonces. Claro que sí. ¡Fuerza! 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 Intento, todavía son acciones del primer cuarto, marcador 14-0. Estamos con el doctor Lazzarini, entonces, ¿qué probabilidades hay para Goliat? Pues muchas son las posibilidades, ya se operó, le pusimos una placa con sus respectivos tornillos, y entonces lo tenemos ahorita inmovilizado con un aparato de fibra de vidrio. ¿Cuál fue la lesión exacta? Una fractura de maliolo peromino. ¿Pero es fisura? No, fractura. Sí, se fracturó. Es una fractura oblicua. Ajá. Y ruptura del ligamento del toideo, entonces reparamos ambas lesiones. Y lo que nos da la esperanza es que platicamos con los médicos especialistas de cámara hiperbárica y dicen que ellos nos pueden ayudar para que lo tengamos en cinco semanas. O sea que muy probablemente podría estar para la final. Sí, pero obviamente primero está la integridad del muchacho, si vemos que no puede estar, no podría. Él tiene muchas ganas de participar. Sí, y desgraciadamente le toca esta lesión cuando es su último año, entonces él, como todo jugador, se quería retirar como campeón. Exacto. Entonces, creo que... ¿Él qué puede hacer para tratar de mejorar? Ser disciplinado, ser constante en su tratamiento. Te comentaba que le vamos a dar sus ondas de choque y su cámara. ¿El yeso se lo quitan pronto o qué? Sí, el yeso lo quito el lunes. ¿El lunes? Sí. Y entonces, y ya de ahí rehabilitación. Sí, de acuerdo, como responda en la cuarta semana, de la tercera a la cuarta, y en la última semana de civilización, siempre primero está su integridad física antes que nada. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.